... Otra vez corte de calle. A 24 horas de la advertencia de Horacio Rodríguez Larreta, ahora estamos manifestando por los presos detenidos en la manifestación contra el fondo. Jero Mura, buen día. ¿Dónde estás ahora? Buen día, Luis, a todos. Estamos ubicados sobre la calle Libertad, Libertad y Paraguay, pleno centro de la ciudad. Un grupo de agrupaciones sociales que vinieron marchando desde el obelisco, aproximadamente estamos hablando de unos 500 metros de fila, así como ustedes están observando, distintas organizaciones sociales. Está presente el Bloque Piquetero Nacional, el Frente Popular Darío Santillán, el MTR, el MTS, todas aquellas agrupaciones que han venido a pedir por, como vos bien decías, la liberación para los presos, por haber atacado el Congreso Nacional, la sesión en donde se trató el proyecto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, pese a lo que han sido las advertencias del gobierno de la ciudad, estas agrupaciones decidieron salir a la calle igual, cortar las avenidas, lo hicieron en la 9 de julio, lo hicieron en la avenida Córdoba. Ahora están ubicados justamente aquí porque se concentran frente a la Cámara Penal de la ciudad en donde se define el futuro de estos presos que aquí denominan presos políticos, que han sido, como dicen ellos, injustamente detenidos mediante una prisión preventiva, incluso teniendo en cuenta, dicen aquí, Luis, que no tienen elementos de prueba para sostener esta detención. Por eso, este pedido a las autoridades, a los magistrados, para que liberen a sus compañeros, serían en este caso, de estas agrupaciones que están aquí marchando. Ahora, pero claramente hay corte de calle, ¿no? O sea, no hay una custodia sobre las veredas o, corregime, ¿qué arterias están interrumpidas ahí? La calle Libertad, desde la avenida Córdoba, son aproximadamente unas 5 cuadras en sentido hacia la avenida Santa Fe que están interrumpidas, pero claro, en el trayecto toda esta gente que ustedes están viendo fue cortando las principales arterias de la ciudad aquí en el centro, ¿no? Nos referimos a la calle Carlos Pellegrini, que está justamente bordeando la 9 de julio, también la avenida Córdoba, hay un gran operativo de seguridad de la policía de la ciudad en las inmediaciones. No están a la vista porque ya los quienes participan de esto, los manifestantes han tildado de provocación la custodia de la policía, que justamente lo que vela es por garantizar el tránsito de aquellas personas que tienen que circular por el centro porteño, pero por eso se ubican en las calles laterales, hay algunos que están sobre la avenida Córdoba, algunos miembros de la infantería de la policía de la ciudad y también en el frente de esta movilización, que lo que hacen, como decíamos Luis, es pedir por la liberación de estos detenidos y van a entregar un petitorio a la Cámara Penal para que justamente revean esta situación. Pero yo te anticipo esto, si la solución que ellos piden, que es la liberación de estas personas, no ocurre, este corte de calle amenaza con ser un piquete eterno de los que ya estamos acostumbrados y de los cuales ya se ha advertido, ¿no? Bueno, gracias Jero. Quiero sumarlo a José del Río, que es el secretario general de la redacción del Diario La Nación, porque aquí coincidimos... Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo están? Aquí coincidimos que no solo es una manifestación cualquiera, es, me parece, que medir al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta después que advirtió que tenían que tomarse sanciones, también jugar la interna del frente de todos. ¿Qué estás viendo en esta jornada? Totalmente, Luis, son días decisivos, digo, porque estamos viendo el juego explícito, no solo en las internas entre nación y ciudad, sino también entre provincia y nación. Digo, por un lado tenés esta pelea donde ayer lo comentabas vos bien temprano, el tema de Horacio Rodríguez Larreta con su nuevo rol, ya más de modo halcón que paloma, diciendo esto es una extorsión. Y por otro lado tenés hoy, de nuevo, a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, como es Axel Kicillof, que es gobierno oficialista, no es opositor, diciendo que la situación en el conurbano puede explotar, que está muy sensible, hablando de plata en definitiva y no con el corazón al presidente de la nación, porque teme algún corte de partidas y su provincia, así lo interpretan, también está en una situación crítica. Pero sea, Luis, no sé qué opinás vos, pero esta particularidad de un gobernador que a veces juega en palabras como opositor. Bueno, hoy decíamos con Guadalupe y con Pancho que es interesante analizar la interna de la interna, que empieza a tener protagonistas muy fuertes. Entonces, Kicillof que sale a pegarle a Alberto, no todo lo que quisiese, porque me parece que necesita la plata, antes lo hicieron Larroque, lo hizo Máximo, etcétera, etcétera, pero se agrega Mansur en la jornada de hoy, que explícitamente reconoce la interna que hay y que espero que la solucionen pronto, dijo. La verdad que es un hervidero la casa de gobierno. Es así, digo, el dato del gobernador de la provincia de Kicillof tiene dos fechas claves, Luis, por un lado, lo que va a pasar el próximo miércoles 13, donde este piquete que estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires tiene el anuncio del gran piquete, de la gran movilización, del gran corte como los que ya vivimos y donde por ahí la ve todavía como espectador del gobernador de la provincia, pero gran parte de su gabinete lo que le está diciendo es ojo que la temperatura en la provincia también está muy mal. Él lo capitaliza pidiéndole o pasándole factura al presidente de la nación, pero lo que están viendo hoy es que esta situación social que estamos viendo en la ciudad que tiene como protagonista la nación, pero también lo obliga a la RETA que ve las encuestas y las encuestas le dicen, ojo que si no salís el conflicto es tuyo. Lo mismo puede pasar en la provincia pronto. Y me parece que todo en lectura electoral, o sea, todo en lectura 2023, porque la RETA tiene que endurecerse para sus propios electores. Entonces, fíjate que hoy la mismísima Patricia Bullrich que está en Estados Unidos promocionando sus charlas en universidades vuelve a hablar de los piquetes, o sea, tiene un frente interno y a su vez tiene el temor de que la gestión pueda llevarlo a decir la RETA represor, que es lo que aparece en la discusión del kirchnerismo, ¿no? Sí, de hecho ayer una dirigente social que es Mónica Suye dijo que si hay muertos es culpa de ellos. Una figura que es horrible en democracia cuando hablás de la posibilidad de muertos y que trae los peores recuerdos, pero ya se está centralizando eso también en términos de operación política en una cuestión de ciudades. Y un dato adicional, Luis, el conflicto también la tiene como actriz protagónica dentro del mapa político, perdón, a Cristina Fernández de Kirchner, que también no envió la carta, no envió la advertencia, pero sí sabe que el reloj de arena de cara a 2023 está corriendo y le está marcando la cancha económica a Alberto Fernández con dos de sus principales espadas. Pero qué interesante esto que decís, José, y quiero dejarlo a Pancho que intervenga, ¿no? Todos lucubraron sobre que venía la carta, que no, que iba a ser el día... El 24. El 24 de marzo y no, que el 24 no, que la carta la tiene escrita. No apareció nada. O sea, es interesante que lo remarque. Sí, Pancho. Fijate, José, que otra cosa que hace Kicillof, una segunda declaración, creo que es de hoy, habla de que con estos precios a los salarios se les va a complicar, dice. Claro. Y yo te pregunto si vos pensás que, porque esto va a ser una discusión, evidentemente, en la discusión entre la CGT, los empresarios y el gobierno, ¿se puede llegar a un acuerdo, por lo menos, a que los salarios no corran de atrás a la inflación? Mirá, y Pancho, quiere la causalidad o la casualidad que estemos hoy a una semana del famoso miércoles 13, no martes 13, y donde van a convivir dos fantasmas muy grandes. Por un lado, este que decíamos de la CAMPE, que es un capítulo más de lo que están mostrando ahora en pantalla y que tiene que ver con este primer capítulo. Y por otro lado, ese día es el día en el cual el INDEC va a difundir el dato de inflación que vos haces referencia. Digo, van a confluir el miércoles 13, el fantasma de la inflación por encima de 5 puntos y las calles tomadas, que es el miedo, en el fondo, que tiene hoy Cristina. No lo tiene Alberto Fernández, que está con una agenda paralela. Lo tiene Cristina porque dice, la calle es de ella y porque los acuerdos, sabemos, Pancho, que son una buena foto, son una linda postal, pero, en definitiva, lo que le importa a la gente es que el bolsillo no le alcance y que los sueldos están muy por debajo. Y aparte, como una coyuntura, José, yo no sé si vos coincidís, Pancho Guadalupe, algunos hacían una comparación. La crisis interna que tiene hoy Alberto Fernández con Cristina se parece a la de Cristina con Cobos, que de paso está el diputado nacional Cobos de Mendoza aquí, vamos a charlar con él. La especie que ha tomado un cariño totalmente distinto, porque cuando pasa la 125, lo que hace es neutralizar a su vicepresidente, pero que no pujaba por tener un espacio propio y gobernar. Aquí la vicepresidente, la impresión que da, es que está empujando para decir, se impone lo que yo quiero con los funcionarios que yo quiero y con la línea política que yo quiero, ¿no? Mirá, no sé si... Bueno, te cuento yo y después, ayer hablando con una fuente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, lo que dicen es que ella tiene una cuenta de cara a 2023 que tiene la máxima que también tenía Néstor Kirchner, y es, si los salarios no suben por encima de la inflación y las jubilaciones se siguen licuando, el caudal electoral en su bastión, que es el del 36% del electorado, que es donde ella se quedó con la fuerza de la provincia de Buenos Aires, es una batalla perdida. Entonces, la puja de ella, desde su lugar, que es distinto al de Cobos, tiene más que ver con esto, con ver de qué manera presiona a Alberto Fernández para que la realidad económica cambie, y ahí es donde vuelve a aparecer Martín Guzmán. Ah, claro. La pregunta es si lo hace por convicción ideológica o por narcisismo político para conservar la cantidad de sus propios votos, José, ¿no? Bueno, ahí la cuenta que hacen, y te repito, una misma fuente cercana a Cristina, lo que dicen es que el error que llevó a Alberto Fernández al poder, y mirá lo que te estoy diciendo, fue de Macri, porque Macri no jugó anticipadas las elecciones, por un lado con María Eugenia Vidal, que ellos quieren jugar la anticipada, y que por otro lado fueron a un candidato viejo. Candidato viejo se refieren a que Macri era una figura desgastada. Entonces, que Alberto Fernández, si bien él está jugando a la teoría del Pato Rengo, y dice, yo quiero ir por la reelección, ella ya le dijo que no está de acuerdo con ese plan, porque sería el mismo que Macri aplicó y que lo llevó a perder. José, que haya pocos albertistas que salen a defender al presidente. Bueno, hoy salió Mansur, pero siempre tarde y moderadamente, ¿no? ¿Te llama la atención? Sí, muy moderadamente, Mansur, ¿no? Casi te diría, no sabés, yo si tengo un amigo y me defiende así, le digo... Dejá, déjame, arreglo solo. Lo voy a arreglar solito, claro. Sí, dejala correr, o lo mismo su aliado Kicillof, ¿no? Que decís, ¿sabés qué? Si me seguís ayudando así, dejala correr también. La verdad que está solo hoy el presidente, porque en términos de poder lo único que tenés es un Claudio Moroni que sale cada tanto, y sí tenés, Pancho, que ahí juega la figura que vos planteabas de ese acuerdo que hubo ayer, donde se dio una particularidad, me refiero a la reunión de la Unión Industrial con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con Matías Culfas, con Martín Guzmán, donde hubo una ausencia, que es el dato, no estuvo Feletti. Es la primera vez que firman algo y donde Feletti la mira de afuera, la mira desde el estadio enfrente, que ese también es un dato político muy importante. ¿Qué querrá decir que no haya estado Feletti? Que ahí sí los albertistas propios se cerraron frente al cristinista que es Feletti, donde vos bien sabés que no reporta a su jefe. Es un tipo que la juega propia. Y estuvo Pablo Moyano, que no había estado en la reunión anterior. Exactamente. Y un Pablo Moyano, que ya le había anticipado a Alberto Fernández, que estaba en desacuerdo también. Otro de sus amigos que vos decís, bueno, mirá la de afuera, le había advertido a Alberto que se venían tiempos complicados. Y un dato adicional, esta reunión que asiste Pablo Moyano es posterior a la que sí tuvo el gobierno con Hugo Moyano. Que también ahí se ve que hubo algún llamado, como los de Cristina, pero en este caso fue correspondido. José, el tema de Kicillof que mencionábamos también antes, ¿por qué empezó a jugar tan fuerte Kicillof? Tiene que ver con el bastión electoral justamente del kirchnerismo. El núcleo duro, los votos del kirchnerismo están en la provincia de Buenos Aires. Cristina, de mínima, ella ya descuenta que pierden en el 2023, quiere conservar ese bastión electoral. Y por eso van a estar jugando permanentemente en la provincia de Buenos Aires, tanto Kicillof como Máximo, que ayer estuvo en Merlo. Y todas las declaraciones, tanto de Kicillof como de Máximo y de la cámpora y el cristinismo, van a tener que ver con la provincia de Buenos Aires. Es así, Guada. Y también hay un dato adicional respecto de Kicillof, es que tiene miedo que Guzmán, al que tanto operó mediáticamente y del que tanto habló y tanto criticó, termine cortándole las partidas. Porque recordemos que en esto todavía la billetera la tiene el Poder Ejecutivo y todavía la firma la tiene el Ministro de Economía. Con lo cual, cuando tenga que sentarse en una provincia que es deficitaria y tenga que pedir fondos para que no se le prenda fuego en palabras de él mismo, va a necesitar de la ayuda del propio gobernador, del Ministro Guzmán. Ahora, José, mientras estamos hablando con vos, tenemos la pantalla partida con lo que es hoy esta nueva movilización insólita, una convocatoria increíble para que se liberen a los presos del Fondo Monetario Internacional, como si Giorgio Iba hubiese puesto presos a algún ciudadano, cuando en realidad son los delincuentes que quisieron, por ejemplo, quemar a policías en el lugar. ¿Cómo salís de esta encerrona? Porque ayer la reta movió fuerte en su tablero. ¿Cómo salís de esta encerrona para que pase algo y no haya sido una mera declaración? La buena noticia en el mundo de la ironía es que en este caso no fueron al Banco Mundial. ¿Te acuerdas que la última vez se habían confundido la dirección y habían ido al Banco Mundial? Que en definitiva es un banco que les financia los planes que ellos cobran. Pero bueno, en este caso la dirección es la correcta. Y la realidad es que están traspasando la crisis que estamos viendo a nivel nacional. El otro día, hablando con uno de los principales encuestadores, lo que decía es que el costo político de lo que vimos en la Ciudad de Buenos Aires y de una medida que era contra el Ministerio de Desarrollo Social, lo tiene la reta. No lo tiene Juanchi Zabaleta, que es quien le está diciendo que no. Y ese es el problema que hay por delante. Y también que cuando hablas de represión, que es la figura que empiezan a girar, no se siente cómodo ni el oficialismo ni la oposición. José, como siempre un placer.